Yo sigo con Zongo le dio Borondongo, Borondongo le dio Benabé, Benabé le pegó a Muchilanga, le echó Burundanga, le jimpea los pies. Porque fue que Zongo le dio Borondongo, porque Borondongo le dio Benabé, porque Benabé le pegó a Muchilanga, porque Muchilanga le echó a Borondongo, porque Muchilanga le echó a Burundanga, que el Borondongo le echó a los pies. Dile a tu nuevo querer que no hay nada que temer, porque hace ya mucho tiempo que te borra de mi mente y no me acuerdo de ti, pues toda mi atención la tengo puesta en alguien que no merece en verdad. Al saberme vivir tal como lo soñé, me cuida, me cuida, me besa, me beso, compartimos nuestro cariño y no me queda ni un instante disponible para ocuparme de quien no respeto nunca, mi amor. Me cuida, me cuida, me cuida, me besa, me beso, compartimos nuestro cariño y no me queda ni un instante disponible para ocuparme de quien no respeto nunca, mi amor. Caramelo, caramelo, caramelo aquí, oye Caramelo aquí, caramelo, caramelo, caramelo aquí, oye Caramelo aquí Yo traigo los caramelos, sabrosos pa' tus boquitas Yo traigo los caramelos, sabrosos pa' tus boquitas Si tú los pruebas chiquita, te comes hasta el tablero Caramelo, caramelo, caramelo aquí, oye Caramelo aquí, caramelo, caramelo, caramelo aquí, oye Caramelo aquí Cau, 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 maní, cau, cau, cau Cau, 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 maní, cau, cau, cau No quiere la gente, cau, cau, cau Ay, lo dice la gente, cau, cau Pero lo goza la gente, cau, cau Ay, lo baila la gente, cau, cau ¡Gracias! 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 Te guanasea pormigo a veces, ¿verdad, chico? Brickity-pum, brickity-pum. Braco tu cupá, braco tu cupá. Cupá, 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 cupá. Este niño está genial, ¿no? Cupá, 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 cupá. Cupá, 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 cupá. Cupá, 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 cupá. Cupá, 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 cupá. Pá, gata, pá, gata. Rapata, rapata. Pico, 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 pico. Váyanse tu fuente, bótate ahora el rap, pero que ya te apago. Pico, pico, pico. Pico, pico. Ache, dile, guau, llire, llire, aritur, ansoro, binamin, ansoro, ansoro, ansoro. Ache, dile, guau, llire, aritur, ansoro, 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 ansoro. Ache, dile, guau, llire, aritur, ansoro, 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 ansoro. Ache, dile, guau, llire, aritur, ansoro, 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 ansoro. Salve para ti, hoy te traigo yo, para que la sientas en el corazón. Salve, don, santo domingo. Salve, pati. Ay, odi, es mi dominicano. Salve, pati. Dile, ¿quién eres, mi hermano? Salve, pati. Vaya, mente rica, salve, ¿quién? Salve, pati. Echale un poco, échale más, otro poquito Ay bendito no me sabe mal Oye niño, pero échame la pimienta, oreja, todas esas cosas que llevan porque yo soy muy bien, yo lo sé ¡Azuga! Ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá ¡Azuga! 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 ¡Azuga!